El reflector 9730, canal 6. Colegas radiooficiales de la República Mexicana, confirma tus contactos en forma directa, si así te conviene, por el buro, no hay que despreviar el buro, y por el sistema LODU. La correspondencia, anotar por favor, AFMRE, apartado 907, de México, colegio, postal 12. Escogió el presidente Rubén Leal, excedor a la tira última, alfa, arroba, fm.mx, página de internet, https, www.fmre.mx. Como dije la semana anterior, el sistema IRP está ubicado en la Universidad de Colima, en las vacaciones, y no hay una transmisión desde este sitio. La hace nuestro buen amigo Dejamín, de Chihuahua, XC2, perdón, XC2, Bravo Yankee, desde Tijuana, al cual le agradecemos mucho. Empezamos con el boletín, con el informe del juez Leburó. No hay correspondencia en el apartado, postal 207. Nos informa Lalo Gutiérrez, que él está a sus órdenes, para cualquier cosa que le desee preguntar, algún problema, siempre estamos felices de obtener retroalimentación, nos dice. Y también nos solicita recordarles que existe un reglamento del Muro, que conviene conocer y que se encuentre en la página de la Federación. Vamos a ver con el editorial que nos envíe nuestro presidente Rubén Leal, en el editorial de la semana pasada, cometí un error al referirme al Día Internacional del Radio Aficionado, el cual celebramos cada año el 18 de abril, día en que en esta ocasión nos reuniremos en las instalaciones del Instituto Federal de Telecom para celebrarlo. Reitero que la fecha correcta es el 18 de abril. Durante esta semana continuamos en el periodo de vacaciones escolares y en las vacaciones de algún negocio particular o de un lugar federal. Por lo que continúa la operación Semana Santa, donde las estaciones participantes se mantienen a la escucha en 7.128, banda de 40 metros, 146.520, en 2 metros. La frecuencia de 7.128 es la que la Red Nacional de Emergencia realiza sus actividades en la banda de 40 metros. Respecto al eclipse solar que será visible el lunes 8 de abril, les recuerdo que algunos grupos de radioaficionados como HAM, SCI, HAM, Sierra, Charlie, India, están organizando actividades para estudiar el comportamiento de las señales de radio durante el eclipse, tanto dentro como fuera del área donde el eclipse será visible. Reitero la invitación a participar de estas actividades, preferentemente registrando los comunicados que realicen en esa fecha y compartir sus vitrécoras con los organizadores de los eventos para radioaficionados en torno a este interesante evento. Una pausa. Continuamos con el editorial, hablando del eclipse solar del sol y saliéndome del... perdón, hablando del eclipse total del sol y saliéndome del tema que nos corresponde a los radioaficionados, quiero aprovechar el interés que he visto en torno a la observación del mismo para recordar a toda nuestra comunidad de la importancia que tiene proteger nuestra vista cuando sucede este tipo de fenómeno. Si bien el daño a la retina se puede presentar cuando sea que veamos directamente al sol, ya sea por la curiosidad de presenciar este evento tampoco común o por la confianza de que el sol se ocultará tras la luna, podríamos caer en la tentación de observar directamente al sol, lo que con mucha certeza podrá causarnos una pérdida permanente, ya sea parcial o total de nuestra visión, por lo que es importante protegernos, amigos. Las medidas de protección más comunes son el utilizar lentes especiales para este fin, los cuales debería cumplir con la certificación siguiente, ISO 12.312-2.20215. Una opción es utilizar lentes para soldar sombra 12 o más oscuros, que son mucho más oscuros que los usados comúnmente para soldar. Otra opción es la observación en directa, viendo la proyección del sol en la sombra. En el caso de realizar fotografías del eclipse, también es recomendable proteger la cámara, especialmente si se utiliza un objetivo de larga longitud frontal, en los cuales se pueden dañar el diafragma y el sensor si se apuntan al sol por cierto tiempo. Así que para fines de proteger el equipo fotográfico, y recordando que esta protección no protegería la visita del fotógrafo, se sugiere el uso de filtros solares de Maylar, Mike Yankee Lima Alfa Radio, o a falta de estos un filtro ND noviembre delta de al menos 16 pasos, siempre recordando que no debemos ver el eclipse a través del visor óptico de la cámara, y mucho menos a través de binoculares o telescopios, a menos que estos cuenten con la protección indicada para ver directamente al sol, es decir, un filtro con la certificación ISO 1223.12.2.2015. Repito, ISO 1223.12.2.2015. Me despido, esperando que disfruten todos el resto de las vacaciones, cumpliendo con los preceptos religiosos correspondientes, y que quienes tengan oportunidad, observen con la debida protección el eclipse solar de la próxima semana. Por la patria y humanidad, muchísimas gracias Rubén. Rubén Leal y Quisador Riva Alfa, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Asuntos relacionados con el IFT, recordarles que el costo de solicitud de concesión y renovación por este año 2024, es de $2.024.67, por la renovación $1.036. y por la contraprestación $911. Vamos ahora al proceso de afiliación, que les estamos solicitando de la manera más atenta y amable. Entrar a la página web, https2.com, diagonal, diagonal, fmre.mx, y en el IA afiliación, está toda la información de cómo afiliarse o hacer la renovación. El correo es afiliación arroba fmrg.mx Pero en algunos casos este correo el sistema lo reconoce como spam Así que por favor enviar copia al correo del presidente Excedor Radio Lima Alfa arroba fmrg.mx para mayor seguridad Los datos de la cuenta bancaria son los siguientes El banco HSBC la cuenta 6538465225 El número de tarjeta 4213-1661-5211-0192 A nombre de José Eduardo Gutiérrez Tesorero de la Federación Y ahora otra recomendación, otra insistencia Amigos y son tan amables Regularizar nuestras asociaciones A los presidentes estatales, a los vicepresidentes secretarios A los miembros de la directiva Seguimos pidiéndoles de la manera más amable Que formalicen sus asociaciones Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias Para que su asociación marche al 100% Pedimos esta primera parte del boletín Recordándoles revisar la fecha de vencimiento de tu concesión Solicitar la renovación Confirmar tus contactos en forma directa o por el buro Atentamente por la parte de la humanidad Rubén Leal, X2 Radio Lima Alfa, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores Fundada el 10 de enero de 1932 Durante este año cumplimos y celebramos Noventa y dos De la fundación de la Liga Federación Estimados poligas Si el Instituto Federal de Telecomunicaciones te ha asignado O tú has solicitado un nuevo instintivo de llamada Por favor infórmanos para darlo a conocer en este boletín Hoy, domingo No, domingo inicia la semana Pero de cualquier manera La operación semana santa De domingo a domingo Así que hoy todavía Se puede participar Recuerden la frecuencia En la sección de nuestros amigos Les recordamos Que en México Existen cuatro sistemas digitales Y hay que utilizarlos amigos Les doy los nombres Van Meister DMR Plus Free DMR Tango Golf India Foxtrot Network Y también Hay otra forma De escuchar El boletín de las federaciones Por Facebook Ya les comentaba Que se fue la luz Aquí afortunadamente Estoy muy cerca De Irán Que es el que hace la transmisión En esos sistemas Pero a él se le fue la luz Parece que tronó Un transformador Y realmente no No sé No estoy enterado Si está haciendo La retransmisión Por radioaficionados Por boletín dominical Y después la hará Por radioaficionados XC La semana pasada En palabras de Irán Hubo 71 reproducciones Bajo En boletín dominical Y 130 Muy pocas En A ver aquí Yo siempre me hubo Bolesín Fueron 71 En radioaficionados XC Y 130 Muy pocas En boletín Dominical Total 201 Son las 9 16 Hora del centro De México SX1 LM Estación oficial De la Federación Mexicana De Radio Experimentadores Amigos Estimados Colegas Vamos a transmitir En Sota Y Pota Ya se sabe Todo Lo de Sota Y Pota Pero hay algo Que yo nunca Lo había dicho En el boletín Vamos a empezar A decirlo En esta ocasión Para las operaciones Sota Solamente Participan Las cimas Que están Inventariadas En la página HTTPS 2.0 Diagonal Diagonal Tpw Sotamaps Punto O R G Diagonal Diagonal Para las potas Son solamente Los parques Que aparecen En la página HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal Pota Punto Alfa Papapapapa Diagonal Signo De gato O de número Diagonal Map Y además Y además Si vas a salir De Sota O Pota Por favor Avísanos Para darlo a conocer En el boletín De la federación Una pausa Tenemos una visa Importante Del programa Parques En el aire A partir De mes De marzo Por así Convenir Al mejor Desarrollo Del programa De activación De parques Se ha cambiado El prefijo De los sitios En México Antes Era XC Exoyeco Ahora es Mike Exroy MX Para que se tome En cuenta En las próximas Activaciones Que se lleven A cabo Por ustedes La salud A él Me recuerda Que cualquier cosa Pueden acudir A ellos El doctor José de Jesús López XC Dos Noviembre Y Adrián Saltaña Whiskey Sierra No Whiskey Cinco Sierra Delta X-Ray Amos Malayef Del Pota México Y ahora les tengo algo muy interesante Muy importante Amigos Son las bases Del Concurso De radioaficionados Feria Nacional De San Marcos Dos mil Veinticuatro Que organizan Nuestros Amigos De Aguascalientes Distintivo De llamada especial Seis Foxtrot Cero Sierra Mike Participan Todos los Reficionados Con licencia Vigente Con concesión Vigente Periódico Periódico De las Cero Horas UTC Del Veinte De Abril Hasta las Veinticuatro Horas UTC Del Treinta De Abril Del Veinte Al Treinta De Abril Bandas Bandas Modos 10 15 20 40 Y 80 Metros Modos En HF Randa Lateral Telegrafía FT8 FT4 Y RTT Y Log Los Participantes Nacionales O Extranjeros Deberán Enviar Su Log De Comunicados A más Tardar El Treinta De Mayo De Dos Mil Veinticuatro A Nombre Del Club De Radio Aficionados Hidrocálidos Haciendo Referencia Al Concurso También Pueden Enviar Su Log De Comunicados Por Correo Electrónico A X Charley Radio Alfa Arroba Gmail Punto Com A más Tardar El Treinta De Mayo El Log De Comunicados Debe Contener Indicativo De Llamada Y Datos De Remitente Completo Nombre Completo Domicilio Lugar De Residencia País Dirección Hostal Podrán Participar Participar También Los SWL Invitados Todos Los Radioescuchas De La Onda Corta SWL Y De Existas Medió El Concurso De Las Cero Horas UTC Del 20 De Abril Hasta Las 24 Horas UTC Del 30 De Abril Las Bandas Ya Ya se Les Dije Todas Como Se Hacían Antes Los Concursos De 10 A 80 Metros Los Aficionados De SWL Radioescuchas Quienes Hayan Sintonizado Y O Escuchado En SSB HF En Cualquiera De Las Bandas Ya Mencionadas Y En Los Modos O Señales Digitales A Las Estaciones De Radio Aficionados Del Estado De Aguascalientes Llamando A Concurso Con El Distintivo De Llamada Especial 6 Fort 0 Sierra Mike Radio Escuchas De Onda Corta SWL Los Invitamos A Enviar Su Reporte De Sintonía O Informe De Recepción C Por favor Considerar Que deben Contener Datos De Remitente Completo Nombre Completo Domicilio Lugar De Residencia País Dirección Postal Y Correo Electrónico De Si Utiliza Un Servicio Postal La Correspondencia Dirigida A Nombre El Club De Radio Aficionados Hidrocálidos AC Haciendo Referencia Al Concurso De Radio Aficionados Feria De San Marcos 2024 Y El Distintivo De Llamada Es Escuchado 6 Fox 0 Sierra Mike 6 Florida 0 Sierra Mike Domicilio Terán Número 117 Zona Centro Código Postal 20.000 Aguascalientes Aguascalientes México Si Utiliza Submedio Electrónico La Información Dirigida Al Club De Radio Oficionados Hidrocálidos Haciendo Referencia Al Concurso De Radio Oficionados Feria Nacional De San Marcos 2024 Y El Distintivo De Llamada Escuchado 6 F 0 SM Al Correo Electrónico XC2 Charlie Radio Hotel Arroba Gmail Punto Com Ocho Verificados Y Acreditados Los Reportes De Radio Escuchas De La Onda Corta Recibidos En Tiempo Y Forma Antes Del 20 De Mayo De 2024 Por Correo Postal O Al Correo Electrónico XC2 Charlie Radio Hotel Arroba Gmail Punto Com Recibirán Por Medio Electrónico La Tarjeta Conmemorativa Imprimible Y O El Diploma Conmemorativo Imprimible Del Evento O Por Servicio Postal Si Si Hubiera Sido El Caso Remitente Destinatario El Concurso Es Estaciones De Radio Aficionados De Otros Estados O Entidades Federativas De La República Mexicana O De Estaciones De Radio Aficionados Extranjeros Con Estaciones De Aguas Calientes Es Exclusivamente No Es Un Concurso De Todos Contra Todos Recordarle También Del Concurso Mundial Scout Que Se Celebrará El Segundo Fin De Semana Completo De Abril Inicia El 13 De Abril A 18 UTC Termina El 14 Abril A Las 20 UTC Telegrafía Banda Lateral O Mixto Las Bandas 10 15 20 40 80 Y 160 Una Pausa Casi Casi Se Nos Terminó El Tiempo Pero Ahorita Nos Corresponde Hablarles De Los Mexicanos En El DX Como Desde Hace 19 Años Publicamos La Sección Los Mexicanos En El DX Con La Relación Más Completa De Los XC En Todas Las Bandas Y Vodas Para Que Se Den Cuenta Cómo Andan Los Mexicanos En El DX Terminamos Terminamos Ya Con Los DX En Todas Las Bandas Hoy Iniciamos Con El DXC En Modo Mixto No Te Lo Piedas DXC Mixto Incluido Los Países Deleted O sea Los Países Dados De Baja Lo Encabezaba Desafortunadamente Falleció Fernando Vallarta X1 Alfa Eco Lo Encabezaba Con 385 Países Le Sigue Un Servidor X1 J Con 365 X2 Charlie Quebec 348 X1 Kilo Kilo Y X1 India Lima India 347 X1 Mike Eco X-Ray 343 X1 Radio Bravo Víctor 342 X1 Radio Charlie Sierra De Lo De Satellite 341 Y Los Mismos Para X1 Mike Whiskey X2 Kilo X1 Radio 338 X2 Delta 336 X2 X-Ray 333 También X1 Unit Radio Víctor 330 X1 Mike Delta X-Ray Y X2 Lima Víctor 327 X1 Echo Echo 319 Con 317 X1 Alpha Charlie X1 Lima Con X1 Yankee Delta 311 X1 XR 306 X2 Alpha Unión 305 X2 Bravo 295 295 X3 Echo De Tabasco X1 X-Ray Fox 290 X2 Alpha Quebec 288 X3 Alpha Alpha Fox 287 X1 Radio Papa Que subió Bastante Este año 285 X2 Víctor Víctor 272 X1 Noviembre Whisky 270 X2 Yankee Whisky Hotel 265 X1 Golf Zul Unión 253 X2 Yankee 249 X1 Unión Sierra Golf 240 X2 Italia Que nos llamó Hace rato 237 X2 Alpha Yankee De Colima 236 X1 Yankee Fox 2 Juli 234 X2 Alpha Delta 231 X1 Alpha Oscar También De Colima 227 X1 Lima Lima 217 Con 216 X1 Sierra Víctor Tango Y X3 X De Chiapas De Puebla X1 Sierra Alpha X2 211 X1 Juliet Echo 26 X1 LM La estación oficial 206 Con 203 X2 Alpha Delta Con 200 X2 Yankee Huisi Huisi Zacatecas X2 Whisky 298 X1 Juliet Oscar Recó Lima Pero está Inactivo Con 198 X2 Azul Lutango Whisky Con 193 Dejamos Escuchar Hacia Hacia X1 Unión Novembra Con 185 De Durango X2 Esmaid Lima 181 X3 Alfa Radio Victor De Quintana Roo X2 Charly Lima Con 156 X2 Oscar Gold 156 También X2 Noviembre De Chulla Monterrey 155 X2 Sierra India Tijuana 154 X2 Alfa India 153 X3 Noviembre De Quintana Roo 157 X1 Yankee Yankee Verónica Del Estado De Hidalgo 150 X2 Yankee Unión Lima De Zacatecas Estas dos Últimas Son XYL Damas Operador 148 X2 Yankee Whiskey Bravo 143 X2 Tango Delta 141 X1 Noviembre Kilo 134 Con 132 X1 Kilo Whiskey De Colima Y X2 Alfa Fox Lima Con 131 X1 Golf Sierra Quebec Con 130 X2 Oscar Con 129 X1 Yankee Quebec Quebec Y X2 Yankee Hotel Radio Con 126 X1 Alfa Alfa Golf Con 123 X1 Radio Echo Con 116 X2 Oscar Radio Con 114 Con 114 X1 Sierra Alfa X Con 113 X3 Alfa De Mérida 109 X1 Echo Echo 108 X2 Oscar Radio Con 109 109 Estaba repetido El correcto Oscar Radio 116 116 X2 X2 Gol 107 X3 Radio Radio 107 X2 Yuletango Que también Lo escuchamos Hace un momento 105 X2 Echo India 103 X1 X-Ray Zulo Quebec 102 Con 101 X2 Yulet Sierra De Chihuahua X2 Charlie Tango 101 Con 100 Son 7 X2 Radio Charlie Quebec De la Club Querétaro X2 Sierra Echo Whiskey X1 Yankee Lima Bat De Puebla X2 Whiskey Kilo X2 Oscar Charlie Mike X2 Noviembre Kilo X2 Noviembre Lima X2 Echo Bravo Con 100 En la versión escrita viene El diploma Que no dice El diploma No dice Mixto Este No dice La palabra Mixto O Mixto Amigos Antes de terminar El boletín Les doy Las estadísticas La semana anterior Se reportaron 175 Estaciones En cuanto A las estadísticas En la página web Y boletines Bajó muchísimo Fueron Fueron Ciento Fueron Ciento Ciento Fueron Veintiuno Ciento Veintinueve Ciento Veintinueve Estras Y los esperamos en la próxima semana para la toma de reportes de Irlepec, Quisarón Lagoyanqui o alguna estación que nos haga el favor, Omar lo va a tomar desde el sistema digital, en 40 metros desde Puebla, Quisarón Sierra, Joel Whisky, Andrés Márquez, adelante Andrésito, buenos días Adelante Andrés, Andrés, Andrés Ya no me escuchó Bueno, pues terminó medio abrincoteos la retransmisión del boletín Por ahí me reporta Rafa X2 Oscar Radio que se escuchó entrecortado Yo me monitoreé acá con otro teléfono y lo escuché bien pero no sé más allá de mis fronteras Bueno, lamentablemente tronó un transformador, me quedé sin energía, usé un SDR que tengo mucho que no lo encendía, lo tuve que cargar durante el boletín Y compartir mi conexión de internet, de datos, de otro teléfono al que uso para la retransmisión Bueno, pues una disculpa por los inconvenientes Saludos a X2 Sierra Alfa Golf, Chava, buen día, buena semana, gracias X2 Bravo Yankee que hizo el favor de retransmitir el boletín X2 Oscar Radio, Rafa, madrugaste, saludos X1 Romeo Delta Bravo, X1 Yankee Yankee Ibero que vi que estaba viéndolo Eduardo San Cristóbal, saludos, buen domingo, buena semana Francisco Javier Guerrero, X1 Golf Tango Guadalajara, buen día Alejandro Segura, Wals, también un saludo, gracias Rubén Navarrete, José, X2 Víctor, Amado Rodríguez Para adelante, nada para atrás, ya sabes Espero que estén bien todos, que tengan un excelente domingo Los que sigan de vacaciones, pues a disfrutar Y los que regresen a casa, háganlo con cuidado Recuerden la frecuencia, 7128 en HF Y 146520 si no me equivoco en BHF Excelente día, excelente semana Y espero que nos veamos el próximo domingo Si los transformadores no dicen otra cosa 73 de X1 Alfa Quebec Yankee En Delta Kilo 89, Colima Capital Buen día para todos Voy a agregar un poco Voy a dejar el video corriendo para agregar la La, 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 la Bueno, no, así que quede Gracias, nos vemos el próximo domingo 73